más a... no en lo inmediato, pero tampoco más bien a mediano plazo. Y bueno, solamente hay que... estamos a la espera de ver de cómo, si en algún momento se estabiliza para ver a dónde va todo esto. O sea, tenemos la misma incertidumbre que tiene todo el mundo. O sea, ustedes, nosotros, la gente, el consumidor, todos tenemos la misma incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Las partes electrónicas siguen igual. Siguen mandando mercaderías a cuentagotas y todo lo que depende directamente del dólar están muy, muy a cuentagotas y prácticamente cero. O sea, me comentaba los otros días un dueño de una juguetería que todo lo que es la parte importada de marcas conocidas, las marcas reconocidas internacionales hace ya un tiempo largo que no está entrando nada.